o sea bueno pues para mí pero ah no es que traía plato ah traías plato? si traigo plato pero te decía no pues si si pero a ver pregúntale May hace tres días inició el verano el 20 de junio hoy es 23 de junio y me siento increíble llevaba mucho tiempo enfermo con lleno de contaminación y cosas feas y desde que empezó el verano me doy cuenta que cambio el clima y cambio mi salud bueno que onda donde andas? para ver si puedo pasar por una porque voy voy medio lejos ok hola hola estas en tu spot? si wey me agarraste despeinado jaja ya extrañaban a Carlitos jaja como estan? oye como ves que solar city y tesla un trillón de dólares estan esos headlights pero tambien estan los headlights que nos estan tirando el **** de mierda porque ahorita solar city es cash intensivo queman mucho dinero al igual que tesla wey este Elon Musk en 5 años en 5 años va a vender tesla o bueno si no es que es demasiado grande y en esos 5 años se va a enfocar en spacex completamente porque es cuando se va a necesitar wey spacex va a necesitar realmente todo pero te digo como en 5 años o 6 años vende tesla wey se infla de dinero porque spacex lo va a necesitar todo wey ahi es cuando van a empezar a ir a Marte osea sus primeros viajes a Marte y ponte que unos **** de **** se les muere o algo asi necesitan un **** de lana wey mucho mas que lo que tiene Uber osea esta es la poderosa esta es una bici eléctrica es una de las que estamos usando aqui en la Ciudad de México te mueves a todos lados muy bien a ver si como funciona nomas vengo por ella porque necesito ir medio lejos entonces voy a tomar timelapses, voy a trabajar tengo que regresar, tengo que ir a ver casas en la tarde para no quedarme a vivir en la calle y pues si, va a ser un dia ocupado que paso Poncho? que onda? provechito caia Poncho ah no es que traia plato ah traias plato? si traia plato esta es para la foto o me guardaste? estamos aqui en el mercado porque les vamos a tomar foto a la comida queremos eh hacer una seccion en nuestra pagina de internet y empezar a promocionar comida rapida a un precio fijo eh en minutos directo a tu oficina a tu casa entonces si miren nomas ok este es el resultado vamos a tomarle foto cosa por cosa muchas gracias muchas gracias este les aviso ya cuando queden las fotos todo eso para que adios siempre tan amables nuestros amigos un saludo a todos a todo el equipo de ahí del mercado ahorita voy camino a ver unas unos departamentos en renta porque en la casa donde vivo ahorita la vendieron entonces nos tenemos que salir tenemos hasta el 30 de junio para deshabitar la casa mudarnos encontrar un lugar nuevo no me convencio mucho el primer depa vamos a ver el segundo muchas gracias vale ok ya te digo te mandan la respuesta con el porcentaje para entrar en un poco en contexto lo que hice fue que me metí una página nueva que se llama homie que según esto te permite rentar departamentos sin aval para los que no saben aquí en la ciudad de México es muy difícil rentar si no tienes aval entonces como le hacen los extranjeros como le hace la gente que apenas va empezando o que apenas va llegando a la ciudad aquí el único comentario que yo daría es que en realidad el servicio de homie no me gustó mucho se supone que ellos se van a conocer como una plataforma innovadora y yo en realidad no le vi no le vi esa innovación ellos te conectan con un con un agente que en realidad no me enseñó muy bien la casa no me dio especificaciones no me dio las ventajas las desventajas simplemente no me hizo sentir muy cómodo si sirve de mucho que la gente te ayude que te haga sentir como en realidad pues que te venda el lugar no? en este caso homie te doy tres estrellas es más dos estrellas mira quien llegó no? este ya que onda quien? ya? acabamos el vlog? jajaja chau chau